Como papás tenemos la obligación de fomentar el deporte de nuestros hijos, en este caso para ellas, para nuestras niñas. El Club Esportivo 9 de Julio tiene una nueva propuesta con un deporte que está sumamente en auge. Nos acercamos al nuevo complejo deportivo y charlamos con las chicas del hockey. Buenas tardes, representamos a la subcomisión de hockey del Club Esportivo 9 de Julio. Hoy estamos, a nuestra espalda se ve un partido en directo de la categoría primera, jugando con San Martín Rugby Club de Villa María. Les queremos contar también que el proyecto de este año 2015, más allá de las categorías, que estamos muy contentos, hemos tenido buenos logros. Este deporte que está inclinado o se ve más inclinado hacia el lado de la mujer, por nuestras leonas o por la razón que sea, y al ser el único club federado en Río Tarcero, nuestro objetivo hoy es tener nuestra cancha de sintético. Porque tal vez la audiencia no lo sepa demasiado, esto se juega en canchas batidas como la que tenemos nosotros o en cancha de sintético. Este año nuestro proyecto como club, la comisión directiva está trabajando con nosotros también, es tener nuestra cancha de sintético. Estamos trabajando con chicas a partir de los 6 años de edad, en categorías décima, novena y octava. Aproximadamente estamos con un grupo de 30 jugadoras, de menores. Los días de práctica son martes y jueves, a partir de las 7 de la tarde. Tenemos un profesor, Eduardo Flores, que viene de la ciudad de Córdoba. Así que bueno, el proyecto es, como decía Miriam, tratar de que las menores vayan subiendo de categoría y seguir participando con el objetivo principal y más grande que nos daría un salto muy importante, que es la parte del sintético, obtener el césped sintético, que creo que sería un logro muy importante para toda la región, si lo logramos, porque sería el primer club en toda la zona en tener ese césped sintético. Y creo que bueno, sería algo muy importante tener eso para incorporar mucha más gente a la disciplina, que creo que es el objetivo principal, de que sea algo más masivo y no algo tan por ahí poco conocido como lo es hoy en día. Desde el 9 de julio le queremos mandar un saludo grande a toda la gente que mira White Cup. Desde la exquisita puerta de Cible, ubicada en el paseo Centro de Compras, nos vamos a una pausa y enseguida volvemos.